Baila mi cumbia Y ahora quiere bailar La niña coqui es bonita Y ahora quiere bailar Esta cumbia sabrosita De mi tierra tropical Esta cumbia sabrosita De mi tierra tropical Esta cumbia quiere bailar Esta cumbia quiere gozar Esta cumbia quiere bailar Esta cumbia quiere gozar La bailan en Barranquilla Y también en Venezuela La bailan en Barranquilla Y también en Venezuela Esta cumbia maravilla De mi tierra cartagena Esta cumbia maravilla De mi tierra cartagena Esta cumbia quiere bailar Esta cumbia quiere gozar Esta cumbia quiere bailar Esta cumbia quiere gozar Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia De aquí pa' allá De allá pa' acá De allá pa' acá De allá pa' acá De aquí pa' allá Baila mi cumbia Baila mi cumbia De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí para allá.